Bueno, tuvimos inconvenientes para conectarnos con el profesor Guillén en Perú, tratamos más de una hora en hacerlo y bueno, verdaderamente el internet nos falló el día de hoy. Lamentablemente no podemos hacer ese febular que teníamos prometido. El día de hoy, bueno, nos pasaron varios inconvenientes. En la mañana teníamos al profesor Carlos Carreño, también profesor dedicado al fútbol femenino y al profesor Guillén, que es prácticamente la persona que inició lo que es el fútbol femenino en todo el estado de Apure, con lanceras de Apure. Se veía interesante la entrevista que íbamos a hacer el día de hoy, pero por más de una hora lo habíamos intentado y bueno, no nos ayudó el internet, no nos ayudó los equipos que tenemos acá. Lamentablemente dos o tres bajadas de luz que hubieron durante el día aquí en San Fernando de Apure. Y bueno, apenado con ustedes porque realmente queremos llevar algo interesante, algo bien bueno para ustedes para que se empaparan de este tema. El tema yo también lo manejo, pero siempre ha sido bueno que los mismos protagonistas hubieran dado su opinión, que viniera directamente de ellos. Vamos a recordar un poquito lo que fue lancera de Apure. Apure fue el primer club femenino que se desarrolló aquí en el estado de Apure. Iniciaron, bueno, hace varios años atrás en la parte del fútbol sala. El profesor Guillén viene del fútbol sala y bueno, poco a poco tuve esa inquietud de tener un equipo de muchachas, las cuales representaban al estado de Apure. Y él fue la primera persona que inició en esto, con todos sus altibajos, con todos sus tropiezos. Inició con lancera de Apure. Me acuerdo yo, recién llegado aquí a San Fernando de Apure lo veía con su muchacha. 5, 6, 10 muchachas. A un ladito del polideportivo, de la cancha de fútbol, ni siquiera tenía entrenamiento dentro de la misma cancha, sino en un ladito detrás de las arquerías a veces, a un costado. Y bueno, él le daba poco a poco con su muchacha, para arriba y para abajo. Y fue poco a poco confesionando ese club que llegó a estar en la Liga Nacional de Fútbol Femenino. Llegó a estar hasta en un cuarto, en unos cuartos de final. Y no recuerdo avanzar más allá de esto. Después de que iniciara la lancera de Apure, vinieron dos clubes más. Lo que fue el Raúl Leone y Campo Alegre. Tuvimos la dicha, la oportunidad de verlos competir en un grupo, los tres equipos. Lancera de Apure, Raúl Leone y Campo Alegre, junto con estudiantes de Huarico. Ellos competían en un grupo que les tocó. Y bueno, fue un poquito más fácil el desplazamiento de las muchachas y de los equipos hacia lo que es Huarico. No como era anteriormente, que bueno, tenían que ir a Maracay, tenían que ir a Valencia. Les tocaba un poco difícil. Entonces, bueno, después de que nacen estos dos clubes adicionales, Raúl Leone y Campo Alegre Femenino, hubo también una competencia que hizo 16 de esos mismos clubes, la cual ganó de calle, de la entrada hasta la salida de lancera de Apure. En ese entonces estaba Diana Álvarez, la popular india, que ahorita está, está bueno, o estaba, porque ahorita no hay actividad femenina, a nivel nacional, se está tratando de que la actividad masculina llegue tarde o temprano a tener actividad en todo el territorio, pero ni siquiera la primera división ha podido. Y bueno, con esto, cada vez que se recrudece más la pandemia y la cuarentena, es un poquito muy difícil, un poquito bastante difícil, que este año se inician las competencias oficiales en las demás categorías. Si ni siquiera la primera división ha podido arrancar, mucho menos van a arrancar la división de competencia, Copa de Oro, Copa de Plata regional, y mucho menos la parte de lo que es el desarrollo, sub 6, sub 8, sub 10, sub 11, sub 12, sub 13, bueno, es difícil. Tenemos también, acordémonos, que estamos tratando de llevar a cabo la Liga Tricolor con la Fundación Nacional de Fútbol Menor, y estamos en eso, nada más que en preparativo, en ver cómo hacemos las cosas, en ver cómo nos planificamos, pero es difícil movilizarse, inclusive aquí estamos en San Fernando, para si están viendo algunas personas que no estén en San Fernando, o no conozcan un poco el Estado de Apur, para ir a Viroaca es difícil, o sea, están entregadas las vías, no dejen pasar de un municipio a otro, y eso que Viroaca está cerquísimo, eso estamos hablando de menos de 5 kilómetros, 3, 5 kilómetros. Así que mucho menos se puede ir a Chagua, que está un poquito más alejado, mucho menos se puede ir a Lorza, mucho menos se puede ir a Mantecal, y mucho menos todavía se puede ir a Alto Apur. Entonces, bueno, esperemos que todo esto pase, que toda esta pandemia pase, que nos organicemos bien, que eso es lo que se está haciendo poco a poco, la asociación está haciendo su parte, la Fundación de Liga Menor también está haciendo su parte, Fundepur está trabajando en la medida también de lo que puede, que son los organismos encargados de esto, la alcaldía que más se está moviendo es la alcaldía de Viroaca, en la parte deportiva, pero con esta pandemia que hay, esta cuarentena es muy difícil extender lo que sean las actividades, y las pocas actividades que se hacen son actividades bastante bien controladas. Bueno, desde el Perú, en lo último acontecimiento es que Heidi Padilla fichó con el Alianza Lima, está preparada para debutar en el Alianza Lima, la parte masculina en Perú sí ya tiene encaminado el rumbo, falta la parte femenina, por ahí también estaba Raquel, Raquel Hernández, me dijo el profesor Guillén que no estaba dedicada a los entrenamientos, sino estaba dedicada a su parte de laborar para su sustento, o sea, es difícil esta pandemia y si no se tiene un ingreso más todavía. Pero sí, Heidi Padilla, Heidi Padilla está lista, ya apareció en la página oficial del Alianza Lima, de Facebook, apareció su foto junto con otra muchacha que es de La Guaya, que en estos momentos no recuerdo el nombre, pero también están allá, o sea, son dos venezolanas por el momento en el Alianza de Lima. De la parte femenina aquí en Venezuela, bueno, estamos hablando que ni siquiera ha arrancado primera división, mucho menos ha arrancado las divisiones menores, mucho menos las inferiores, y mucho menos todavía las femeninas, no se sabe qué pasa con ellos. Me imagino que hay que esperar un poco a que esta situación de pandemia y de cuarentena pase, para poder arrancar como sea definitivamente. Hay que tener un poquito de calma, es un año perdido, lamentablemente un año perdido en el deporte es bastante, pero eso no es nada más la parte femenina, la masculina, y no solamente a nivel nacional, a nivel internacional. Muchas competencias internacionales han parado, y es crítico para un deportista parar, sea muy difícil, por mucho más que se hagan ejercicios con la propia voluntad del deportista, no es lo mismo que estar dentro de un terreno deportivo, deportivo, tener un entrenamiento deportivo con un entrenador que sabe lo que tiene que llevar a cada atleta, pero tenemos que tener paciencia, tenemos que tener paciencia que esta cuarentena pase, que todo se normalice en la medida de la posible. Todavía la vacuna no ha salido, están en proceso de ensayo de esta misma, y hasta que no tengamos la vacuna, yo creo que vamos a tener cuarentena para largo, por lo menos lo que es este 2020, los cuatro meses, ya estamos en agosto, vamos a entrar en septiembre, esos cuatro meses que quedan para final de año, yo creo que en esos cuatro se va a adelantar mucho en la parte de esta cuarentena, y bueno, esperemos arrancar poco a poco, como se llama el año 2021, en enero, febrero, arrancar con la parte deportiva. Así que bueno, quería llevarle un programa mucho más animado, con testimonio de personas que están trabajando en la ADMAC, me estaba olvidando del profesor Carlos Carreño, el profesor Carlos Carreño tiene varias muchachas, y de hace aproximadamente dos años, tres años, se está dedicando a la parte femenina, y tiene una de esas muchachas, entre una de ellas está Helen, no me acuerdo el apellido, y Yezude, creo que se dice así, Yezude, tampoco me acuerdo el apellido, son de muchas que son prometedoras, ya las han visto, se han enviado videos, según informó el profesor Carlos Carreño, a equipos de Colombia, y se tiene la vista puesta, a ellas dos, porque ellas, hace aproximadamente un año, año y pico, hubo el proyecto de Sembrando Fútbol Femenino, que estuvo en Guadalito, de donde salió Reafiola y González, y estuvo aquí en San Fernando, donde están esas dos muchachas, que fueron vistas por los profesores, inclusive, otras dos muchachas salieron, para, de la división de Menos, salieron para Rosero, ahorita no me llegan los nombres, bueno, con esta situación, de que no pudimos salir, al aire, con las personas que, debíamos, y como queríamos, a veces uno se le traspapela, toda la información, pero, en definitiva, con, los escasos informativos, que les pude dar, y, los escasos, este, momentos que me llegan, después de, de superar, y, poder tener este programa en vivo, por lo menos para, no dejarlo con ese sabor, y llevarle, aunque sea alguna información, trataremos, en el transcurso de la semana, solventar, estos problemas que tuvimos, y, vamos a tratar de, ya sea el profesor Carlos Carreño, o sea el profesor, Daliel Guillén, de allá de Perú, que lo tengamos en el próximo, Facebook Live, acuérdate, Deporte Rey Apure, por todas nuestras redes sociales, como Deporte Rey Apure, nuestro patrocinante principal, no hemos hablado, de ninguno de los Facebook Live, es, Grupo Recarga Fácil, en otro Facebook Live, vamos a hablar un poquito, del Grupo Recarga Fácil, se me cuiden, y la próxima semana, trataremos de llevarles, un mejor Deporte Rey Apure Live, Buenas tardes.